Otra función que hay disponible es lo que llamamos el registro de operaciones. Esto se habilita desde ajustes comunes Operation Log Settings y esta función lo que hace es que yo puedo registrar todo lo que se hace en la pantalla, es decir, cuando se ha pulsado un botón, quién lo ha pulsado, si se ha modificado un valor, quién lo ha modificado, qué valor tenía antes, qué valor tenía después, todo lo que nos interese que pueda quede registrado, pues esto nos permite tener este control. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente habilitar esta función. Bueno, esto nos avisa que esta pantalla no tiene tarjeta SD, lo que vamos a hacer es cambiarlo al USB. Entonces, ¿cómo funciona esto? Él irá registrando, pero los datos nos los va almacenando en la memoria SRAM. Aquí le tenemos que indicar cuántos datos tiene que tener en la memoria SRAM para luego esos datos pasarlos a un fichero CSV. Lo mínimo son 100. Esto es para no tener que estar escribiendo continuamente en la tarjeta de memoria, porque si no se estropearía también muy rápido. Entonces, le indicamos el número de registros que tendrá en la SRAM y cuando llegue a este número de registros esos datos no los traspasará a un archivo CSV. Aquí le indicamos de todos los objetos posibles de cuáles queremos que nos registre esto. Aquí por defecto viene siempre todo seleccionado y, bueno, no tendríamos que hacer mucho más. Luego, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que esto nos lo registre? En los objetos que nos interese, por ejemplo, si ponemos un botón, pues veremos que aquí nos sale siempre la opción de Include in Operation Lock. Si yo lo marco, cuando pulse en este botón se quedará registrado. O si ponemos un Data Display, el Data Display, si no es, si solo es de visualización, no nos aparece esta opción, nos aparece aquí en gris que no la podemos seleccionar. Si en cambio yo marco la opción y la habilito, que se pueda modificar el dato, esto ya nos queda operativo y simplemente lo tengo que marcar. En todos los objetos que sería toda esta lista, en los que podemos hacer que se registre, siempre tendremos esta opción de incluir en el registro de operaciones. Simplemente la tenemos que marcar y ya está. Ya por lo demás lo hace todo automático. Aquí en el manual se indican, bueno, aparte de todo eso, estaba buscando... Aquí, ¿ves? Este es el ejemplo de cómo se registran los datos, ¿vale? Bueno, este sería el número del registro, la fecha, la hora. Si hay un usuario activo, pues nos podrá salir el nombre de ese usuario, el nivel de seguridad al que pertenece, en qué pantalla está el objeto, el código o el número, el nombre del objeto que está en cuestión, ¿no? Y luego nos sale, pues, por ejemplo, en este caso, pues es un bit momentáneo y esta ahora no, address, bueno, la dirección del bit y de la IP, supongo que del PLC al que corresponda. Es decir, nos sale toda esta información es lo que nos registra. Si tenemos que son, en vez de ser bits, si son variables, ¿no? Si es un valor numérico, sé que guarda también el valor anterior, ves, el valor previo y el valor, el nuevo valor, ¿no? Lo que valía antes, lo que valía después.